Si estás viendo este vídeo es porque ya está disponible la nueva actualización para tu Mac. MacOS Sequoia. Y por lo tanto, hemos acabado el maratón de las actualizaciones. Estos días en el canal han sido una locura. Habéis podido ver trucos para iOS 18, iPadOS 18, WatchOS 11 y hoy, como digo, finalizamos con MacOS Sequoia. Creo que lo mejor de todas estas actualizaciones es Apple Intelligence. Para poder sacarle muchísimo más partido a todos tus dispositivos y creo que lo han dejado muy claro que esa es la verdadera novedad. Es más, no sé qué opinarás tú, pero yo después de haber visto tantos trailers de Apple Intelligence y al final todo lo que dijeron en la Keynote, considero que Apple Intelligence dentro del Mac es donde vamos a sacarle mucho más provecho para que sea una herramienta mucho más productiva en nuestros días y que nos ayude. Por ejemplo, esta aplicación llamada Duplicación del iPhone, que es como le han llamado en España, que por cierto viene por defecto cuando actualices el Mac, pues mira, fíjate que cuando hago clic pasa esto. Y es que ya se confirmó en la Keynote que Apple Intelligence en español, que no significa en la Unión Europea, que ya sabéis todo este rollo que está pasando aquí en la Unión Europea con todo esto de la inteligencia artificial, bueno, pues en español se confirmó que llegaría el año que viene. Vaya que este año sí o sí no vamos a tener Apple Intelligence. Por lo tanto, siendo muy sincera, sin Apple Intelligence, como digo, las novedades no son muchas. Más allá, por supuesto, de todo lo que ya te he enseñado en los últimos vídeos. Pues por ejemplo, las animaciones de los textos en mensajes, aunque reconozco que es un tanto complicado encontrar esta opción dentro de nuestro MacBook. Pero bueno, aunque no sea muy intuitivo, lo tenemos. Como también reaccionar con cualquier emoji o incluso pues programar mensajes. En el calendario también podemos ver los recordatorios y de igual forma pasa con las notas. Todos esos truquitos que te di para el iPad, que si no has visto ese vídeo lo dejo por aquí en tarjetita, todo eso aplica también para nuestro Mac. Y lo guay y que siempre te recomiendo, aunque no lo pagues, simplemente deja espacio en esas 5 GB gratuitas, es que utilices iCloud. Porque de esta manera, teniendo estas aplicaciones sincronizadas, pues notas, recordatorios, todas estas, lo que va a pasar es que cuando tú, por ejemplo, tomes notas con tu iPad y hagas esa fórmula matemática, pues con tu Apple Pencil, después cuando abras tu MacBook o tu Mac, el que tengas, y abras la aplicación Notas y está sincronizado, vas a poder recuperar todos esos apuntes que hayas hecho en clase. Y de esta manera, con esta actualización, como tenemos las mismas herramientas que en todos los otros dispositivos que ya habíamos visto, pues podemos utilizar esas novedades de poner los títulos en colores o directamente esos desplegables. Y así, pues no perdemos tiempo en clase y lo podemos hacer luego en casa. Si te gusta poner los apuntes bonitos, claro. Entonces, a ver, que me desvío de tema. Volviendo al Mac. Os voy a enseñar las 3 cositas que más me han llamado a mí la atención de esta actualización. Y ya que estamos y sé que os encantan los trucos, os voy a dar algunos extra y un poquito ocultos. Lo primero que creo que es bastante interesante es la nueva manera de organizar las ventanas de tu MacBook. La primera es arrastrar hacia una esquina hasta que se ilumine ese cuadrado y, por lo tanto, soltar. La segunda es mantener el botón verde para poder visualizar estas nuevas formas de organización. Entonces, si por ejemplo yo la quiero pasar a esta vista, simplemente dejamos caer. Y la tercera opción que tenemos es haciendo clic en la tecla Option. Y ahora, con el ratón o el trackpad, seleccionar la aplicación y automáticamente ya nos va a mostrar dónde podríamos dejarla caer. Por ejemplo, aquí. Y ahora, por ejemplo, pues Safari lo dejamos por aquí caer. Aclarar, para aquellos que seáis fans del Mac y no hayáis tenido Windows, simplemente deciros que esto no es algo muy innovador, que digamos, ¿vale? Al final es una funcionalidad que llevamos teniendo en Windows hace bastantes años. Así que, oye, pues, como digo, genial que por fin lo hayan incluido. Si haces muchas videollamadas, pues, por tu trabajo o simplemente por ocio, que sepas que también han incluido lo típico de cualquier otro programa de ponerte como un fondo personalizado, pues, una foto o lo que tú quieras. Entonces, tú cuando estés en cualquier videollamada, te saldrá el típico menú este para poder editar, pues, si quieres, las reacciones, la luz de estudio, todo esto, que yo te recomiendo que le eches un vistazo. Y ahí aparecerá el nuevo botón, fondo. Que si haces clic, ahora, como veis, desaparece mi fondo. Se nos recorta bastante bien, no sé qué pensáis, pero yo creo que se recorta muy bien. Y ahora, para cambiar el fondo, simplemente tenemos que hacer clic en la foto y ahora elegir, o bien elegir un fondo de estos de aquí que ya te propone el Mac. También podemos elegir un paisaje y, si no, podemos elegir nuestra propia foto de la galería, la que queramos. Hacemos un clic y ya cuando volvamos otra vez, pues, ya estamos aquí en el Apple Park. Un truquito extra que quiero que sepas es que si ahora volvemos a esta vista, fíjate que tenemos la opción de retrato. Esto lo tenemos en cualquier dispositivo de nuestro ecosistema, tanto el iPhone como el iPad y, obviamente, también el Macbook, ¿vale? Yo es algo que utilizo bastante. Entonces, truquito, si le damos a retrato y nos hemos puesto una foto de fondo, el retrato se aplica a la foto. Y esto que voy a decir no es nuevo, ¿vale? Pero si queremos controlar un poquito, pues, ese desenfoque o el color que yo me he puesto, que me lo puedo quitar, ¿vale? Pues todo eso le damos a la flechita y aparece este slider. Y aquí podemos seleccionar cuánto desenfoque queremos en nuestro fondo. Que en este caso, pues, tenemos una foto. Mirad qué mono queda. Obviamente, si te pones una foto un poquito más realista, pues, fíjate lo bien que queda. O sea, me gusta un montón. Sinceramente, no sé qué opinas, pero esto me ha parecido buenísimo. Si utilizas como navegador Safari, recuerda de vídeos anteriores que Safari trae bastantes novedades muy interesantes. Por lo tanto, todo eso también lo tenemos aquí en este dispositivo. Así que voy a destacar un par de cositas que considero que le vas a sacar mucho más provecho en el Mac. Vamos a ir a cualquier artículo. Yo siempre voy a Pelesfera porque es como mi blog de confianza para poder haceros las reviews. Entonces, imagínate, pues, vamos a ir... Este mismo artículo me da un poco igual. No sé si vosotros utilizáis mucho el lector, pero bueno, que sepáis que lo han mejorado. ¿Y dónde lo encontramos? Pues es esta pestañita de aquí arriba, ¿vale? Haciendo clic, aquí tenemos el lector. Cuando le damos a mostrar lector de esta manera, se nos crea como una especie de PDF para que podáis leerlo de una forma mucho más correcta, sin anuncios, sin distracciones, con un fondo blanco. Y hablando de fondos, una cosita que quiero que sepáis es que podemos personalizarlo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, podemos poner que sea el fondo así beige o incluso en modo oscuro, ¿no? Pues negro o gris. Porque también podemos cambiar el tipo de letra. Podemos ponerle aquí literalmente, por ejemplo, que nos ponga esta que se llama New York. Y así ir consiguiendo, pues, este lector que obviamente se ajuste más a vuestras necesidades para que lo podáis leer todo de forma correcta. Recuerda que también lo voy a incluir aquí un truquito, es que ahora podemos ocultar ciertas distracciones sin que estemos dentro del lector. ¿Cómo? Simplemente le damos aquí y ahora le decimos ocultar distracciones. Ok, le decimos aceptar y podemos seleccionar, por ejemplo, que este título, pues yo no lo quiero y me lo borra. Cuando aceptamos, se queda así la web. Entonces, para poder recuperar esa información, lo único que necesitamos es darle al ojito y elegir esta opción. Mostrar ítems ocultos. Y una vez hecho eso, volveremos a recuperar lo que habíamos perdido. Y por último tenemos la aplicación Contraseñas. Que, por si te has perdido algún vídeo de esta semana, la aplicación Contraseñas es una aplicación nueva. Que la tenemos, por supuesto, en todos los dispositivos. El iPhone, el iPad, el Mac. Y atención, que esto es muy importante, también la tenemos en Windows. Así que por fin vamos a poder compartir contraseñas entre dispositivos, aunque no sean de la manzana. Para Android no han dicho nada, ¿vale? Que sí que me lo vais a preguntar. De momento está confirmado Windows. Cositas importantes que me gustaría destacar. Lo primero es que, como ves por aquí ya escrito, se pueden importar las contraseñas si utilizas otro gestor de contraseñas. Para que ahora, pues, puedas utilizar directamente la propia de Apple. Te voy a dar un truco que me ha ayudado mucho estos últimos días. Y creo que es bastante útil. Así que, bueno, te lo cuento. Básicamente es ponerte la aplicación Contraseñas en la barra superior. Porque sí, se puede hacer, ¿vale? ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Vamos a la aplicación Contraseñas. No hace falta que inicies. Y cuando le damos a Contraseñas, le damos a Ajustes. Ahora, dentro de aquí, ahora sí, ponemos nuestro código. Y se nos desbloquea este menú flotante, ¿vale? Esta opción de Mostrar Contraseñas en la barra de menús es la que yo estoy ahora mismo comentando. Cuando la activamos, arriba del todo nos aparecerá esta especie de llave, ¿vale? Que cuando haces clic, automáticamente, si pones ahora tu contraseña, podremos tener acceso a todas las contraseñas que hemos guardado. E incluso crear de nuevas desde aquí mismo. Y yo he visto que esto es muy útil. Por ejemplo, si estás en una aplicación que no detecta la huella o que no te acuerdas de la contraseña y tienes que ir a tu iPhone tal, pues simplemente abres este menú en Buscar, buscas directamente la página web o como lo hayas tú guardado ese ítem. Como si, por ejemplo, pues yo quisiera saber la cuenta esta de Amazon que tengo. Entonces, nos aparece el nombre de usuario, la contraseña y obviamente el sitio web. Obviamente esto lo vais a ver pixelado, ¿vale? Pero cuando pasamos el ratón, podemos ver exactamente la contraseña, se desbloquea. Así que es muy fácil porque haciendo clic, se copia directamente. Y ahora sí la podemos enganchar donde queramos. Y en la página web de abajo, haciendo clic, abriríamos el enlace. Así que, ideal. Y cuando te he dicho que eran tres, era literalmente tres, ¿vale? O sea, esto para mí son las mejores novedades. Hay algunas cositas más, pero como yo no las utilizo, sinceramente no he creído necesario comentarlo. Pero obviamente os invito a que no solamente os quedéis con mi vídeo, ¿vale? Que vayáis a otros creadores e investiguéis un poquito más. O si no es tan sencillo como cuando actualicéis, ir viendo los tutoriales que os van a ir apareciendo para que entendáis las novedades. Pero, aparte de todo esto, os voy a enseñar unos truquitos, como te he dicho antes, que sinceramente he encontrado estos días rebuscando un poco más. Son muy poquitos, pero creo que os van a gustar. Así que, vamos con el primero. Literalmente el primero lo estás viendo, ¿vale? Y es el nuevo fondo de Mac OS Sequoia. Pero no solamente trae el típico, el que estás viendo, que es como el corporativo, el que ya todo el mundo tiene en la mente desde la primera keynote donde nos lo presentaron. Sino que también hay nuevos y te los voy a enseñar. Para ello, por supuesto, vamos a ir a los ajustes. Y dentro de fondo de pantalla es donde los vamos a poder encontrar, ¿vale? Aquí tenemos, digamos, el de Sequoia, que es el que estás viendo. Pero al ladito tenemos unos un tanto extraños, pero para la gente que os guste el estilo así más retro y encima fans del map, creo que os va a gustar. Fijaros. No os asustéis, ¿vale? Al principio es un poco extraño, pero bueno, lo voy a minimizar esto para que lo podáis ver un poquito mejor. Y para poder cambiarlo, el truquito está en que hay que darle a color. Porque esto va cambiando, ¿vale? El rosa, que por cierto es este de aquí. Después el verde, que es el que acabamos de ver. Amarillo. El naranja. El rojo, el morado, hay muchísimos. Pero no os voy a mentir, no es mi preferido. Mi preferido es o bien el de Sequoia o si no, aquí dentro de paisajes encontramos las Sequoias, obviamente. Simplemente haciendo clic se nos descargaría y aquí tenemos el maravilloso paisaje de Sequoias. Yo como digo, mantengo el corporativo, que personalmente los colores de las actualizaciones de este año me encantan. Así que vamos a dejarlo. Vamos ahora con la calculadora, que ya sabéis que en el iPad, pues por fin la han incorporado. Y en el Mac ha sufrido algunos cambios y mejoras que creo que os van a gustar. Primero no os asustéis porque, no sé si es porque estoy utilizando una beta, ¿vale? Para poder grabar este vídeo con antelación. Pero es así de pequeñita la calculadora, no lo entiendo. Entonces he detectado una cosa que no tenemos en ningún otro dispositivo. Y es el modo de programación. Si eres programador, creo que lo vas a entender. Yo como no lo soy, pues no tengo ni idea de qué es esto. Entonces que sepas que existe esta opción, porque si eres programador, a lo mejor esto te es muy útil en tus días. Y ahora volvemos a los ajustes del sistema, porque hay varias opciones de personalización que os quiero enseñar por si queréis activarlas o desactivarlas. Entonces la primera opción que encontramos es esta. Doble clic en la barra de título de una ventana para y aquí eliges si quieres que haga zoom, relleno o minimice o que no haga nada. Esto básicamente es que si yo por ejemplo ahora lo quiero minimizar, cuando yo hago doble clic en la aplicación, ¿vale? Arriba del todo se minimiza. Personalmente lo voy a dejar en zoom porque estoy muy acostumbrada así, pero que si algún día os ha molestado esta opción, que sepáis que ahora la podemos quitar. Fijaros que tenemos esta opción de mostrar bordes en las ventanas ajustadas. Esto es porque como te he explicado y has podido ver con la nueva organización, si pongo por ejemplo ajustes aquí y abro otra vez Safari y esta la quiero poner aquí, ¿vale? ¿Veis que aquí se deja como una especie de borde? Vale, pues si ahora esto lo quitamos, lo que va a pasar es que se superponen, ¿vale? O sea, no hay espacio. A mí me da mucho toque. Así que yo te recomiendo, si eres como yo, que lo pongas. Porque a mí esto me parece ordenado. Esto me parece hiperdesordenado. Así que que sepas que si esto te molestaba, pues que lo puedes quitar. Vale, ahora que hemos finalizado literalmente la primera ronda, ¿vale? Los primeros vídeos sobre actualizaciones, voy a daros mi opinión general. Creo que ya sabéis por dónde voy, pero bueno, como os he ido contando a lo largo de estos días, creo que sí que es cierto que todas las actualizaciones han recibido ciertas mejoras, obviamente, y algunas cositas que nos ayudan o son bastante útiles. Hasta aquí creo que todos opinamos igual, pero considero, y por lo que te he contado antes me vas a entender, que la falta de Apple Intelligence hace que se sienta una actualización un poco vacía. A ver, me explico. Desde la WWDC, donde nos presentaron Apple Intelligence, ya se notaba que los cambios que iban a ofrecer estas actualizaciones se iban a basar en torno a Apple Intelligence. Y de hecho, vemos muchas opciones muy chulas, como te he dicho antes, la duplicación del iPhone, pero también el poder, yo qué sé, que te corrija la escritura. Yo qué sé, cualquier novedad de estas, de que nos ayuden en nuestros días para ser más productivos, como te he dicho antes, creo que eso es lo que realmente marcará un antes y un después y donde está la chicha de la actualización. Que recordemos que tampoco ha llegado a Estados Unidos, pero que llegará en cuestión de semanas. Y de hecho, todo esto ya está en beta en Estados Unidos y hay gente que lo está probando. Por eso este año creo que, también lo veréis con producto, me vais a ver, no decepcionada tampoco quiero decir eso, pero sí que tal vez un poco más frío. Y es precisamente por eso, porque considero que donde está la novedad, donde vamos a poder decir, jolín, qué chulo todo esto que trae tal dispositivo, va a ser cuando finalmente podamos tener Apple Intelligence con nosotros. Que sí, que hay cositas, hay trucos, lo hemos visto. Pero comparado con otros años, porque ya son muchos años hablando de estas cosas, siento que falta algo, porque verdaderamente lo que yo tengo ganas de enseñaros y de traer y de probar sobre todo, pues es esto, es la inteligencia de Apple. Pero bueno, ahora sí, dejemos atrás ya esta primera ronda de vídeos, como digo, esta primera parte de la Apple Season y ahora nos adentramos en la segunda parte. Y obviamente, vuestra favorita. Nuevos productos. Espero de verdad que os haya gustado un montón este vídeo y nos vemos, lo prometo, en muy poquito. Adiós. Adiós.